hola a todos charles bienvenidos un día más al canal de un nuevo vídeo y hoy como bien hay visto el título como bien hay visto la bibliatura vamos a lo que todo el mundo hace cuando viene aquí vamos a ir al sitio este como se llama al sitio de la sal el sitio que mucha gente ha dicho no vale la pena tal 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 pero el sitio correcto hay que ir sé que vamos a ir ahí nos vamos a gastar un pastor pero si en algo creo que ese es que el tío está aquí está trabajando aquí en este lo cual tiene un montón de restaurantes y él está aquí así que vamos a gastar 13 o 14 o por ahí vamos a gastar un montón de billetes gordos sólo para que el tío venga y nos haga así sabemos antes de que pongas en los comentarios sabemos que el precio que se va a pagar no es lo que vale pero es para el vídeo y para daros una opinión objetiva de lo que vamos a ver obviamente si nosotros no hiciésemos un vídeo de esto conforme realmente rentáramos lo que viene a ser la comida ya os lo digo yo que soy más rata con estas cosas que lo más grande no lo gastaría porque ya me han dicho de antemano que no vale la pena que a lo mejor ahora vengo yo y digo hombre pues no está nada mal y seguramente esté bueno pero bueno vamos a ser totalmente objetivos conforme lo que vamos a comer hoy así que acompáñanos a esta aventura punto número uno el restaurante está dentro de un hotel correcto cosa que ya a ver aquí dentro no es raro porque aquí todo está dentro de hoteles pero me imaginaba que este restaurante no lo cura chavales tiene aquí toda la carne como veis aquí lo tienen todo aquí lo cocina se ve abierto la cocina la barra espectacular espectacular primera pega eric reservamos tenemos que esperar media hora tenemos la reserva las dos y media son las dos y media y nos dicen que no tienen mesa dentro que si quieren nos ponen fuera en la calle claro que vienes aquí no es para comer en una mesa en la terraza y vienes a la mesa normal y corriente como siempre para ver la decoración tal pero dentro mínimo media hora así es punto muy negado qué ventaja tiene reservar venga qué está pasando eric no voy a atender noticias está aquí está aquí informar nuestro hombre que tal encantado único requisito pedir la carne gorda y es lo que vamos a hacer bueno vamos a mirar la carta y vamos a ver con la carne gorda porque la carne nos está enseñando por cuáles viene nos puede enseñar por 100% va a venir con este vale de por 100 500 para cosas con este ha dicho que también y este más chiquitito este me lo ha señalado no sé si no en este vendría pero me lo ha señalado pero eric a ver aquí se va a ir una vez en nuestra vida te vas a tirar a la piscina pedimos esto tío para ti para mí es un bicharraken tío cuánto pesa a ver 24 kilates de gente a mí centralmente a mí con mermeloro me suda los cojo yo quiero que el tío venga y me eche la sal que no me pone cuántos kilos es esto tete nos está llevando a ver carne javi a ver cuál nos gusta vale esta es la de esta es la potente no está y lo acabamos de ver oficiales lo hemos visto con nuestros ojos creo que va a venir aquí está gente El tío tiene arte, ¿eh? Ese cuchillo, bro, corta abajo una patada. Hay que ver cómo tira la sal, esta salecita, graba, graba. Ahí está el señor que lleva a la chaval. Javi, ¿estás preparado para esta experiencia? Yo quiero que me metas la carne en la boca, ¿eh? Vale, Javito, ya hemos pedido un chegallo. ¡Bueno! Tengo ganas, tengo ganas. Me metas la boca, tío. Vemos, Ana, se ha soñado con eso. Eso va a ser la miniatura, ¿eh? Y también, Adri, ¿tú qué te has pedido? O sea, el menú de cada uno. ¿El menú de cada uno? Una hamburguesa... No, un dulce burger de 150 catarys. Baratísimo. Bueno, bien. 40€, ¿no? Es lo que le da, es lo que le da. Soy Tiktoker. 40€ más o menos. Soy del barrio. ¿Sennel? No, no, pero yo soy lo mismo. Lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo. O sea, que comparto. La hamburguesita de oro. ¿Cuánto es el precio? Eran 130€. ¿Y Ana? Lo mismo, compartimos. Así que luego sacaremos... Y los gordos. Los gordos. Erick, primero de los platos. Primero, espera. Este es para calentar. Este es para calentar, Erick. Para ver... Ahí, claro que sí. La presentación, excelente. Eso para ti, Erick. El verde para los conejos. Ahí está. Buen provecho. Muchas gracias. Pruébalo, va. Menuda chuletilla de cordero. Chuletilla de cordero, eh, Teté. Me has fallado. Eh, Teté, ¿te he dicho esto? Me has dicho, vale, pide eso. El sabor está muy bueno. ¿Vale lo que has pagado? En cualquier otro sitio, pues no. Pero aquí ya lo sabes lo que vale. Está bueno. Está bueno. El sabor es muy bueno, de verdad. Vale. Turno tuyo, Javito. Olor bien. Sabor. Está bueno, está bueno. Ya, está bueno. Ya, estás equivocado, eh. El plato que iba a elegir yo estaba más bueno. ¿Lo pido? Pidelo. Vale, ahora lo pido. Lo pido de verdad, eh. Sí, sí, pidelo. Ahí está. Ahí está la burger de mis colegas. Tiene buena pista, eh. Tiene buena pista, eh. Tiene buena pista, eh. Tiene buena pista, eh. A ver, ¿cómo está eso? Está muy bueno. La minión, eh. Está tremenda, eh. Está muy bueno. Está muy bueno. Me cago en 10. Está buenísimo. Esa es tremenda. Esa es buenísimo. Vamos a flipar con la hamburguesa, niño. A ver. Vale. Queremos que le ha dicho que vamos a darle uno al 10. Yo a la hamburguesa, un 9 y medio, eh. Voy. 9 y medio. Precio era... Si se me lo hacen, ¿no? Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Yo un 10, ¿no? ¿Un 10? No. Qué hociquito me pone. Quiero que el hambre que tiene... Un plato que es cebolla. Cebolla, tío. O sea, aquí he comendado eso. A ver. Cebolla, tío. Cebolla. Cebolla remojada. Ahora la probarás. Ahora la probarás y me dirás que está buena. A ver, a ver. No, o sea, a mí la cebolla me gusta, pero... Venir aquí y pide cebolla y... A hamburguesa de oro. Es delictivo, eh. ¿Y es para comer? ¿Es para grabar? Espera, ¿un bocado cuántos euros son? 30, ¿no? Mira, pero se te queda el cebolla dorado. Métela ahí, métela ahí. El oro es papel puro y duro, eh. Vamos. Vamos a darle. Muy bueno. Nos van a decorar el carpaccio, eh. Nos gusta. A probarlo. A probarlo. A probarlo. Toma ya, eh, Erick. Aquí te había ganado, ya te lo había dicho. Sí, sí, sí. Muy buena. Toma, 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 toma. ¿Cómo le gusta, Erick? Que necesitas, eh. Lo siento a todos los vegetarianos que vean mi canal. Este no es vuestro vídeo. Como que nos va a hacer un kebab, Erick. Sí, 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 sí. Ya está. Enduro va al revés, eh, Erick. Gua, qué pintaza, chaval. Muy bien. Derecho. Sí. Derecho. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué virguería! Ya puede estar bueno. ¿Cuánto? ¡Pues! ¡Pues! ¡Toma ya! Eli, prueba eso. Presentación espectacular. Muy, muy bueno. He ganado con mucha diferencia, Javi. Espectacular. Muy bueno. Vamos, Javi. Bueno, la parta con el dedo. Muy bueno, eh. Muy bueno. Espectacular. Ha ganado. Si es como queda, una vez te lo cortas. Otra vez, otra vez. Vale, Javi. Te vas a poner nervioso, Eli. Nos acaba de decir el chico que la carne está viniendo. Bueno, está viniendo. Que le queda un poquito, pero que ya está. Que viene. Que sí que viene. Ahí, lo estoy viendo. Lo acabo de ver, lo acabo de ver. Cavales, acaban de traernos la carne. Y te la han dejado ahí. Y me la han dejado aquí. Te la han dejado. Te la han dejado. Aparte el gallu. No hay huele. No hay huele. España. 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 ¡Pegue, no! ¡Pegue, no! Acabo de decir que las selecciones españolas se senten los más... ¿Has quemado o qué? ¡Has quemado! ¡Ay, qué cabrón! ¡Pella puto brinco! Espectacular gente, vamos a ver a qué sabe. ¡Has cumplido tus cuentas! ¡Guau! Aquí tenemos la carne que nos la ha emplatado ya, que te has quemado me dicen. No, claro. No contaba con eso. Obviamente está ardiendo. Vale, la panafernalia y todo eso es muy bien, puede ser espectacular, pero el sabor... Muy bueno, me gusta. Sabe a leña, y eso es bueno. Está bien cocida. Me vas a grabar a mí probándolo ahora. Me hubiese encantado cuando hubiese cambiado el plato. Porque así no se mezcla con lo otro. Es importante, es importante. Es lo que suelen hacer en los restaurantes top. Vamos a probar. Es espectacular. Sin duda, en este momento, creo que ha sido de los más humillantes de mi vida. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es que no seas conscientes. Claro, te metes trozos de carne ardiendo en la boca. O sea, no había pensado yo en eso. He salido del paso como he podido. El tío me ha mirado con una cara... Pero es que has cogido el trozo con menos sutileza de España, bro. Mira su cara, por favor. Mira que mundial este tío es el otro personaje tan grande como yo. Has cogido el trozo de carne con toda la mano, bro. Histórica esta postre, es histórica. Es lo mejor que va a pasar en el mundial. Igual me lo hace, me hablaba. Acabas de pedir postre, Javito. Acabas de pedir dos postres. Uno de Gomennauer, que creo que es lo que quería pedir. Hemos pedido los tres. O sea, vamos a poder opinar de los tres postres. Donde vas este tío. ¡C liki verde! 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 ¡Vamooooooos! ¡Seli! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos cumples? ¡21! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Majores! ¿Majores? ¿Quieres? ¡Agua! ¡Hasta el otro no lo haces! ¡Oh Dios mío! ¡Que no te mueres! ¡Hostias! ¡Mira la pinta! ¡Madre de Dios! ¡Vale, ahora hay otro! ¡Lo veo mojajal! ¡Feliz cumpleaños, Eddy! ¡Vamoooos! ¿Qué te ha parecido, Eli, la que te ha liado? ¡Hijo de puta, tío! El normal empezaba a cantar y decía, ya está, este ha sido mi hermano Encima, este era el de Gómez, creo No, 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 no Ah, ¿era este el mío? Sí, se lo hemos pedido para traer lo de la tarta Vale, vale, vale Pero es que desde la reserva ya había puesto que veníamos a tu cumpleaños hoy aquí ¡Joda! Y que traje cero a la tarta y que pusiese feliz cumpleaños, Eddy Ah, también te digo, que vas a ir al restaurante y vaya mierda, Vela, que te han puesto Prueba eso, Eddy, prueba eso Vamos a ver Es una pinta de animal, eh, pero me parece un chicle Mira lo que está el lado Mira, está buenísimo Javi, a oro, tío ¿Dónde está esto? Sabe dulce No sabe nada Se va a malgastar Vamos a probar, eh Es una barbaridad, o sea, yo nunca te probé algo que sea tan bueno Este sitio está rico, chaval Está buen al lado Está buenísimo Y tiene una textura de palmas, tío Probando el ponte Bueno 9 de 10 9 de 10 X, contento con su puente Con el tuyo Feliz cumpleaños, Eddy Quebra de la verdad Que morro de la cuenta Pero en total, ¿cuánto era? ¿Has calculado? 2.700 cards Que son como... 720 euros Paga a él Aprobao Hay dinero Ahí está, chicos Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños, Eddy! Pues nada, chavales Esto ha sido la comida Ya empieza a anochecer Pues aquí anochece a las 4 y media de la tarde Y creo que la mejor despedida es... Ahora ¡Vamos, Javito! ¡Uff! ¡Guau, guau, guau, guau! Esto ha sido horrendo, bro ¡Vamos, Guau, guau! ¡Adáquen! 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 ¡Lo tenemos! ¡Toma! ¡toma! ¡No, no, 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 no!